Bueno Pablo, finalmente pudieron comenzar con la Colonia Municipal. Buena concurrencia, ¿no? Sí, la verdad que sí, contentos. Arrancamos una nueva temporada en la Colonia Municipal. Los chicos de a poco se van acercando, de boca en boca los chicos van invitando a sus primitos, sus compañeritos de barrio y se va llenando la pileta de a poco. ¿Estamos hablando un poco más de 60 chicos? Sí, la verdad que arrancamos el miércoles 21. Los días de inscripción fueron pocos, no nos acompañaba, así que por el tiempo tampoco nos acompañó. Y a medida que arrancamos la Colonia empezamos a ir inscribiendo a los chicos también acá. Bueno, Gustavo decía, fuimos los últimos que empezamos, pero vamos a ser los últimos que vamos a terminar también. Y la verdad que sí, vamos a hacer todo febrero, arrimándonos más o menos a la fecha donde comienzan las clases. Y vamos viendo cómo se presta el grupo con los chicos, a ver cómo finalizamos la Colonia también. Es de lunes a viernes, ¿no? De lunes a viernes, de dos de la tarde hasta las seis. Los chicos a la tarde tienen una merienda también, más o menos a las cuatro y media, cinco, se empieza a preparar para compartir algo con los chicos acá. Las actividades, aprovechando el predio, son diversas me imagino, ¿no? Y la verdad que sí, los chicos se prestan, hacen pileta libre o si no se arma el partidito de fútbol. Frenamos también en algún momento para practicar algo de natación, para los chicos que se interesan mucho, quieren aprender y los más chiquitos quieren empezar a ir a lo hondo, así que frenamos y les enseñamos un poquito. Bueno, y viene la pelota con una soga para los que no saben nadar, se quedan en lo bajo, ¿no? Claro, marcamos un poquito, al principio se les explica un poco de no tener que correr, de no empujar y marcamos la pileta también para que los que no se sienten todavía seguros sepan hasta dónde pueden llegar. La inscripción sigue abierta, me imagino, ¿no? La inscripción va a estar abierta hasta el último día que termine, tienen que pasar a buscar por acá, por la colonia, una ficha médica que llenan en el hospital o en su médico de cabecera y traer una fotocopia de documento para poder asegurar a los chicos. Una vez que está eso, ¿ya pueden empezar? Ya arrancan directamente. ¿Dónde es? Acá en Puerto Libre, ¿no? En Puerto Libre están entrando por la calle Chacabuco, que tenemos la tranquera, Chacabuco al 300 me parece que es. Viene, estamos de 2 a 6, estamos acá. Gracias por el tiempo y suerte en esta nueva temporada. Muy bien, gracias a vos. Invitamos a todos los chicos que quieran venir, están abiertas en la inscripción, los estamos esperando.